Asegurar la integridad de las elecciones. De eso tratará el artículo, sí. ¿Y quiere usted que...? Que me explicéis de forma sencilla cómo se puede hacer trampa. Dijisteis en vuestra tesis que las máquinas de votación son literalmente muy susceptibles a la manipulación. Si quisiera demostrar que las máquinas de un condado fueron manipuladas en las últimas elecciones presidenciales, ¿cómo lo haría? ¿Tiene esas máquinas? Digamos que no. Habría que dar con ellas. El Times, ¿eh? ¿Y de qué trata el artículo de ese periódico? Del éxito de la transición a la era digital en este condado. ¿Cuántas máquinas electorales llegaron a DeFayas? 150, de lo mejor, digitales. ¿Y las máquinas usadas en las últimas elecciones se guardan aquí? En un almacén cerca del estadio. Es muy interesante. ¿Sabía usted...? ¿Podría darme una lista de esas máquinas por número de serie? Tiene frisa, ¿eh? Sí. Déjeme buscar esa lista. Gracias. De nada. ¿Y cuando encuentre las máquinas? Necesitará la tarjeta de memoria, el software está ahí. Y si sabes programarlas, puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. ¿Cómo reasignar votos? Pongamos que vota por Reston y Howard. No sabría que han cambiado su voto, el recibo sería correcto. Pero es el resultado final, el que los votantes no ven, el que se envía a la junta electoral. Busco una máquina que cambie los resultados. ¿Y su tarjeta de memoria? Esa sería su prueba. ¿Y la tarjeta de memoria? ¿A todas les faltan las tarjetas? No lo sé. Es increíble. Falta una. Oye, Denise. ¡Denise! Falta una máquina. Quería las máquinas y están ahí. Ya, pero falta una de esta lista. He ido tachando los números de serie. ¿Son estas todas las que hay? Sí. ¿No habrá una en un trastero o en uno de los despachos? Son todas. Una de las máquinas ha desaparecido. En la lista hay 150 y aquí solo hay 149. ¿Sabes lo que eso significa? Me pagan 9 dólares 30 a la hora. Y tengo cuatro hijos. Dos en la universidad. Eso me da igual. Denise, te lo suplico. Esas son todas las máquinas que hay. Menos la que está en el instituto. ¿El instituto? Sí. Está metida en un expositor como conmemoración o algo así. Como en un museo. ¡Mierda! Gracias, amigo. No robe nada. Por favor, ¿por qué hay una tarjeta? Pongamos que bota por resto ni Howard. El recibo que le da sería correcto. No sabría que han cambiado su voto. Vote por resto ni Howard cinco veces. Tendrá cinco recibos donde pondrá a resto ni Howard. Pero es el resultado final el que los votantes no ven, el que se envía a la junta electoral. Administrador. Resultado final. Resultado final. Fijeral Granny Sally Langston, tres votos. Samuel Raston y Russell Howard, dos votos. Esa sería su prueba. Y así se amañan unas elecciones. Ganador, Fijeral Granny Sally Langston.